que tal amigos buenas noches estamos sobre el bulevar Ruiz Cortines aquí en el circo Unión donde se reportaba una violenta riña y bueno pues al parecer hay una persona intervenida hay movilización por parte de elementos de la policía municipal ahorita les mencionamos estamos investigando un poco más a ver qué es lo que ocurrió pero les repito los reportes que nos hicieron llegar a través de WhatsApp e Inbox fue que había una riña de varias personas aquí en las instalaciones del circo Unión aquí en el bulevar Ruiz Cortines hay una persona detenida pero hasta el momento desconocemos cuál sea la situación vamos a checar un poquito más vemos que hay elementos de la policía municipal algunas personas heridas también ahí vemos que una mujer me parece que es una mujer que tiene una lesión en el brazo izquierdo también al fondo vemos unos pequeños que están llorando porque fueron testigos de esta pelea de esta campal entre varias personas no sabemos si son del mismo personal de aquí del circo o sean ajenos es el circo Unión aquí en el bulevar Ruiz Cortines ¿qué es el circo? ¿qué es el circo? ¿qué es el circo? ¿qué es el circo? Jardines del Virginia del prácticamente me parece que es Jardines del Virginia vamos a checar ahorita a ver qué nos dicen pero vemos que tienen los policías a un hombre intervenido y hay una mujer lesionada vamos a checar cuál es la situación y vemos que efectivamente es personal de aquí del circo del circo Unión a ver bueno pues fue una riña entre el mismo personal de aquí del circo Unión pues algo que al parecer son el que está intervenido que está en carro intervenido pues es el encargado de la de la dulcería y bueno aquí vemos que hay una joven también lesionada empleada de este circo Unión hay un detenido hay un perdón hay un herido que ya fue se trasladó por sus medios a un hospital al parecer pues sí lleva una lesión algo grave y allá vemos unos pequeñitos que están pues llorando porque fueron testigos de este de esta pues riña de esta campal entre personal empleados de aquí del circo Unión ubicado en Boulevard Ruiz Cortines ahí tienen intervenido a uno acá hay una joven herida del brazo derecho está sangrando y otro más se trasladó por sus medios a un hospital todo porque pues bueno ya peleas viejas rencillas que tienen entre el mismo personal de aquí del circo afortunadamente pues no lo hicieron en una función pues les decía afortunadamente no hicieron este este show enfrente de más niños en frente en una en plena función que bueno que no hicieron este este tremendo tremendo tremenda riña ¿no? donde hubo aproximadamente 12 personas que participaron todos todos empleados de aquí de este circo circo unión ubicado en el Boulevard Ruiz Cortines me parece que es el fraccionamiento Virginia Jardines del Virginia y bueno pues van a ya elementos de la policía municipal van a resguardar a cordonar la zona viene una ambulancia también viene viene en paramédicos y pues bueno ahí está toda la zona coronada una persona lesionada que ya se trasladó a un hospital porque al parecer va grave aquí vemos a una chica que también está lesionada del brazo hay una persona detenida un hombre y bueno pues otros más alterados unos pequeños asustados que están llorando ya los subieron a la camioneta los están tranquilizando y bueno pues todo esto toda esta riña la protagonizaron hicieron su show los de este circo unión que les les decían afortunadamente y el otro que se fue y bueno pues todo 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 al parecer ocurrió en el área de dulcería un empleado de esa área sacó una navaja y ahí empezó toda la trifulca entre puros empleados ahora sí que pues sí como dicen ahí excelentemente laboral al parecer por viejas rencillas sacaron unas navajas se empezaron a herir y bueno pues ahí hay una persona detenida una joven lesionada y al parecer otra más otra persona más que fue llevada a un hospital ya están a la espera de que lleguen para médicos para que auxilen a esta joven es aquí sobre Boulevard Ruiz Cortines en el fraccionamiento Jardines de Virginia aquí junto a la plaza es este circo ya ven que hay dos hay dos circos sobre el mismo boulevard pero este es el unión el otro que está más adelante es Ibarra me parece efectivamente pues ahí está el nombre circo unión pues no hay tanta unión entre los mismos empleados que vean ahí se llevó esta esta campal esta riña por ahí andan buscando los oficiales creo el arma un arma blanca una navaja ahí la andan buscando hay un detenido hay una joven lesionada que ya está esperando el arribo de los paramédicos y al parecer otra más que fue llevada a un hospital bueno lo bueno de todo esto es que no lo hicieron en plena función donde hay niños y todo lo que hacía dentro de esta camionetita hay unos unos pequeños creo que ya los metieron pero si estaban llorando y todo nos fueron testigos de esta de esta campal pues ahí está el circo unión una pelea entre los mismos empleados un detenido una joven lesionada y al parecer otra más que fue llevada a un hospital por ahí andan checando en toda esta área creo que andan buscando la navaja con la que este sujeto agredió ejército mexicano no no pero checamos no pero checamos ese dato a ver que pasó ahí en ejército mexicano hacia plaza américas y bueno pues aquí todo indica que si urge la presencia de los paramédicos porque está sangrando más la joven el brazo izquierdo y creo que creo que también de también tiene una lesión en el cuerpo en el abdomen esta chica empleada de aquí de circo unión tiene dos heridas una en el brazo izquierdo y otra que al parecer es la más grave en el abdomen pero si se solicita urgente el apoyo de los paramédicos creo que ya vienen para acá se habla de que otra persona más se fue por su medio o sea un hospital al parecer también este grave lo de hace rato no habrá sido la señora atropellada pues bueno ahí si nos están sintonizando personal de emergencias ahí si pueden apresurar el apoyo de los paramédicos ya que le acaban de encontrar otra lesión en el abdomen aquí a la chica y ya prácticamente no puede estar de pie ya la ahí vemos una persona que lo está sujetando la está sujetando el circo es unión aquí está circo unión oye oye es hombre o mujer detenido es hombre o mujer detenido como trae el caballo largo parece miren ahí está un detenido aquí está la joven lesionada y pues sí tremendo show que que protagonizaron ahorita empleados de este mismo circo el circo unión excelente unión laboral por ahí comentan ajá es creo que sí se llama Plaza Boca es Plaza Boca esta ¿verdad? sí Plaza Boca ajá es es Boulevard Ruiz vale es Boulevard Ruiz Cortines a un costado de Plaza Boca ahí está es fraccionamiento me parece Jardines del Virginia si es Jardines ¿no? del Virginia sí Jardines de Mocamo de Mocamo ah bien corregimos es Jardines de Mocamo Jaja Jardines de Mocamo nos dicen que es aquí y bueno pues es a un costado de Plaza Boca para quienes apenas se conectan les repetimos pues se dio una pelea una acampal entre empleados de aquí del circo unión ubicado en Boulevard Ruiz Cortines en el fraccionamiento Jardines de Mocamo me comentan o Virginia en el municipio de Boca del Río a un costado de Plaza Boca y bueno pues hay una persona detenida una joven lesionada en el abdomen en el brazo por arma blanca al parecer se dice que hubo otra otra persona más también resultó lesionada y que ah bueno Jardines del Virginia y que otra persona más salió lesionada y que supuestamente se trasladó por sus medios a un hospital en el lugar se encuentran elementos de la policía municipal están a la espera de que lleguen paramédicos para que auxilien a esta chica empleada también del circo unión todos son empleados del circo unión al parecer todo se dio en el área de dulcería o empleados del área de dulcería y bueno pues ahí vienen arribando ya vienen arribando la ambulancia me parece que son de bomberos conurbados ahorita para que los paramédicos le den los primeros auxilios a esta chica y sea trasladada a un hospital ahí ya vienen arribando van a auxiliar el motivo del por qué inició el conflicto la pelea no la sabemos bien solamente al parecer ya tenían ahí problemitas atrasados y pues ahorita estalló y ahí se dio la trifulca aquí traen detenido a uno pues al parecer a quien inició este este pleito vean trae el uniforme del circo pues ahí lo llevan ya intervenido y será puesto a disposición de la fiscalía y de este lado pues ya trasladan a la chica que también como les decía es empleada vean tiene una lesión en el abdomen y otra más en el brazo en el brazo izquierdo pues ahora sí que tremendo que se protagonizaron aquí empleados de circo unión la joven va a ser llevada de urgencias al hospital regional ya va a ser llevada a un hospital les repito al regional va su estado de salud esto indica que va a grave de salud y bueno pues aquí llevan un detenido y allá en la ambulancia ya trasladan a la chica de pues grave va grave la llevan al hospital regional de Veracruz para su atención médica y bueno pues ya serán las autoridades quien determinen pues la situación de este circo si continúa dando funciones o pues le suspenden el trabajo pues ahí está ahí va la chica ya en la ambulancia va grave va grave tiene una herida en el abdomen y otro en el brazo izquierdo y pues ya los elementos de la policía municipal tienen intervenido pues a quien al parecer inició todo y quien agredió con una navaja y pues ahí los elementos policíacos mantienen la zona resguardada estaban en la búsqueda del arma y vean ahí hay una una pequeñita que que pues está asustada de de que vio todo esto todo este show lo vio la la pequeñita ahí al azar que están buscando la navaja ¿verdad? pues bueno ahí la zona se encuentra resguardada no sabemos si acudirá o vendrá perdón personal de la la fiscalía la policías ministeriales y y peritos criminalistas para realizar las diligencias o los mismos elementos de la policía municipal se hacen cargo de la situación y bueno pues rápidamente ya para terminar este la transmisión les repito estamos aquí en Boulevard Ruiz Cortines a un costado de Plaza Boca en el fraccionamiento Jardines de Virginia en el municipio de Boca del Río pues una riña entre empleados de aquí del circo Unión una persona detenida un hombre una joven lesionada de gravedad que ya fue llevada a un hospital se hablaba de otra más que fue trasladada por sus medios pero eso no nos los han confirmado y bueno pues todos ellos empleados de este circo al parecer problemas atrasados todo en el área de se dio al parecer en el área de la dulcería y ahí vemos a los elementos que pues andan buscando y ya serán pues las autoridades correspondientes quien determinen la situación de este circo si continúa elaborando o hay alguna una sanción estamos al pendiente muchas gracias a todos por conectarse ya se siente el airecito que ya vino otra vez el agua tomen sus precauciones saludos a todos gracias gracias por sus comentarios gracias por sus mensajes estamos al pendiente bonita noche descansen gracias 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 gracias